Hoy hablaremos sobre una de las criaturas más fascinantes del mar. ¿Sabes qué son los caballitos de mar? ¿De qué especie de animal pertenecen? Bien, bien, son peces. Sí, peces como los que tienes en las peceras o los que ves en los acuarios. Por eso hoy veremos curiosidades de este particular y llamativo pez. ¿Qué son los caballitos de mar? Imagina que a un caballito de mar lo estiraras y ¿qué oquendrías? Pues prácticamente se haría la forma de un pescado o algo parecido. Estos peces entran en la familia de la clase actinoterígeos en palabras más comunes. Peces con huesos, como el salmón o el pez espada. Pero además entran en la familia signátidos y el género hipocampus, que es la combinación de dos palabras griegas que significan caballo y monstruo marino. Sé que es un poco difícil de entender, pero trataré de explicártelo. Los peces se clasifican en tres grupos. Los agnatos son peces sin mandíbula, mientras que los condrictios son peces con cartílagos. Los hosteictios son peces con esqueleto óseo. Y aquí se encuentran dos grupos, que está el actinoterígeos y los sarocterígeos. Y los actinoterígeos son peces óseos con aletas provistas de radios, mientras que los sarocterígeos son peces óseos con aletas onduladas. Surgieron hace aproximadamente 20 millones de años y hay 33 especies existentes en la actualidad. Lamentablemente, todas ellas están en la lista roja de la extinción. Si te preguntara qué es con lo que se lo relaciona a los pescados, seguro me dirías las escamas. Pues estos animalitos, a pesar de ser un pez, no tienen escama. Aunque tiene un esqueleto formado por placas de huesos articuladas. Sus ojos tienen movimientos independientes y no poseen aletas. Ya que se basta con su cola, aunque por este motivo son lentos. Pero, si son lentos, ¿cómo sobrevivieron tantos años? Y esto se da por su capacidad de mimetismo, es decir, de camuflaje. Por lo que no son presa fácil para los depredadores. Y además, esto le da la facilidad a ellos de que sean depredadores de pequeños crustáceos, moluscos y peces jóvenes. Existe algo mucho más interesante de esta especie. Y es, ¿cómo se reproducen? Después del cortejo del caballito de marmacho, las hembras depositan los óvulos en el marsupio, que es una bolsa incubadora que poseen los machos. Y allí son fertilizados y se mantiene hasta que pasan toda la etapa embrionaria, que dura aproximadamente 15 días. Cuando salen, son prácticamente la réplica de sus padres. Y lo más interesante es la monogamia. Es decir, que son fieles a sus parejas. Cuando son pequeños, los hijos pueden comer hasta 3.000 veces al día. Pero mientras van creciendo y llegan a una edad adulta, tan solo comen 50 veces al día. Es muy triste que esta especie ya esté en peligro de extinción. Y como todos los animales, el gran peligro somos nosotros, los humanos. Se estima que 150 millones de caballitos de mar son matados por humanos. ¿Y sabes para qué los matan? Para medicina tradicional en China, para vender adornos o recuerdos. O salen en las redes cuando se buscan otros peces. En 1995, aproximadamente 20 millones de caballitos de mar fueron comercializadas. Si te gustó el video, dale me gusta y comparte con todos tus amigos por WhatsApp. Y le mando un saludo cordial a Oliver García, que siempre está viendo mis videos.